Oye, escúchame, esto no es dinero, no, ya tú sabes, devuelta, prrrr, pachaca I like a smile on the selfie, baby what is on your mind Love your body when it's dancing, with mami ay 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 Es porque eres verdadero, una gata tan linda de ser, para mí ya, para mí ya Una mujer que me siente, con su fuego tan irresistente, señorita, señorita No me interesa dinero, it's not your money que quiero, no necesito algo nuevo No, 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 baila conmigo este ripo, hasta que explode la disco, sigo más vivo que vivo No me interesa dinero, it's not your money que quiero, no necesito algo nuevo No, 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 baila conmigo este ripo, hasta que explode la disco, sigo más vivo que vivo I, 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 I No me interesa el dinero It's not your money que quiero No necesito algo nuevo No, no, no Baila conmigo este ritmo Hasta que explode la disco Sigo más vivo que vivo No me interesa el dinero It's not your money que quiero No necesito algo nuevo No, no, no Baila conmigo este ritmo Hasta que explode la disco Sigo más vivo que vivo No me interesa el dinero No busco el estrellato Solo quiero amor y ya lo tengo hace rato Familia, amigo, mi barrio y mi gente Y la música fuerte No hay dos gracias de arriba por estar aquí One time for your mind, listen to me Todo es material, superficial Nadie se preocupa de lo espiritual No pretendo ser el primero Ni el segundo, tampoco el tercero Prefiero ser el último de la vida Pero seguir sincero Yo solo quiero una chica que me ame Y que ella me diga lo mismo Que te prepara una vez más Porque vamos a explotar la disco Dice No me interesa el dinero It's not your money que quiero No necesito algo nuevo No, no, no Baila conmigo este ritmo Hasta que exploda la disco Sigo más vivo que vivo No me interesa el dinero It's not your money que quiero No necesito algo nuevo Chiquitá, 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 chiquitá Baila conmigo este ritmo Hasta que exploda la disco Sigo más vivo que vivo Ya, 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 ya... Gracias por ver el video